7 de la mañana con 47 minutos, 7 con 47 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con el asambleísta José Rogel Villasís de las filas del Partido Social Cristiano e integrante de la Comisión de Fiscalización que nos acompaña vía telemática. Asambleísta Rogel, buenos días, bienvenido, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel. El país aún no sale de la conmoción después de esta masacre ocurrida en el Guasmo Sur que cobró la vida de cuatro menores de edad de entre cinco meses y siete años. Un hecho que nos tiene a todos aterrorizados. Ha habido una respuesta tardía del gobierno. La asamblea seguramente también topó el tema, se comentó algo al interior de las filas de las diferentes bancadas en la Asamblea Nacional. ¿Se va a presionar al gobierno desde la asamblea o se ha analizado el caso de la seguridad desde la asamblea a fin de que se presente ya el denominado plan de seguridad, que hasta ahora no lo conocemos de presidente, de la República en una entrevista reciente, en la primera que dio desde que se me dio el cargo, mencionaba un plan de seguridad bien bonito, bien bonito dijo, pero en campaña hablaba del plan Fénix. No obstante, hasta el momento no conocemos los detalles de cómo va a ser ese plan de seguridad. La ministra de gobierno ha dicho que ya tienen identificados a los posibles responsables de esta masacre, pero ¿qué se dice en la Asamblea Nacional? ¿Qué les ha generado esta situación que se vive en el país? ¿Esta masacre? ¿Se comenta? ¿Se debate? ¿Qué se va a hacer o qué se va a proponer o a sugerir desde la Asamblea Nacional? Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación, estimada Liceña Alexis, la radio, a la audiencia. Buenos días. Buenos días, efectivamente, este es un hecho que nos ha causado conmoción a todos los ecuatorianos, pero el tema es pasar de la conmoción a la acción. Y en ese contexto, trabajar de manera conjunta y articulada entre las diferentes funciones, roles y competencias es clave. El tema de la seguridad ha llegado a sus límites nunca antes visto en la historia del Ecuador, y obviamente esto significa un trabajo articulado entre varios actores. ¿Cómo está, asambleísta? Qué gusto saludarle. Buenos días. ¿Hay pacto entre Novoa, Lazo y Nebot? Le pregunto esto por las decisiones últimas de salvarle a Santos Dalvite del juicio político, por la incorporación de Esteban Torres, a pesar de que sacaron un comunicado deslindándose casi de la vinculación de Esteban Torres al viceministerio de Gobierno. ¿Pero hay un pacto entre ustedes, Novoa y Lazo? Más que cuerdos, hay coincidencias puntuales en determinados puntos, no con el señor Lazo. Sí, obviamente con ADN, y obviamente nosotros como Partido Social Cristiano coincidimos en este tema. Con respecto a salvarlo al exministro de Energía, no comparto con su postura, no es así, es rebatible lo que usted está manifestando. Si algo coincidimos, el 100% de los integrantes de la Comisión de Fiscalización, y obviamente de los partidos a los que nos representamos, es que existen los argumentos y los indicios para que sea calificado para juicio político. Pero pese a las preguntas que se le hizo en la Comisión de Fiscalización, pese a las respuestas que tuvo el ministro por parte de los integrantes de la Comisión de Fiscalización, el tema no pasó, no hubo los votos, al final se llenaron de abstenciones y el tema se quedó ahí, y hay sectores que dicen que el caso del juicio político está ya rumbo al archivo y obviamente en la impunidad, a pesar de todas las declaraciones que el propio exministro dio en la Comisión de Fiscalización, les dijo a ustedes, mirándoles a los ojos, que fue un error, que no leyó las cláusulas del contrato para la compra de energía a Colombia, entre otras cosas que dijo de una forma absolutamente descarada. Lo cierto es que, mire usted, ayer el gobierno ha decidido incrementar a tres horas diarias los racionamientos de energía, va a extender estos cortes de luz o de energía eléctrica hasta febrero, por lo menos, de lo que se conoce, del 2024. Pero el señor, bien, gracias, impune. Estimada, yo quiero decirle que con respecto al tema de juicios, hay que ser muy rigurosos en el fondo y en la forma del proceso. El haber calificado en ese momento pudo haber sido todos los antecedentes para que se caiga el proceso. Más bien fue una forma de salvar el proceso de una manera técnica. Y aquí, permítame explicarle. Claro, adelante. Con fecha 22 de noviembre del 2023, se remite a la comisión de fiscalización en la que se informa cuáles son los casos anteriores que están pendientes para procesar el tema de juicio político. Y se recomienda que, en concordancia con la norma respectiva, se evacúe en orden cronológico, de acuerdo a lo que dice el artículo 81 en su inciso final de la ley orgánica, de la función legislativa. En ese contexto, haber inobservado aquello significaba que el proceso se podía caer. Entonces, más bien, es una forma de hacerlo de manera técnica con el procedimiento respectivo. Esto es lo que ustedes también tienen que saber porque no se trata aquí de actuar por actuar porque tengo ganas de. Simplemente hay que hacerlo de la manera correcta para que sea funcional, porque si no, los procesos se caen. ¿Cuántos juicios políticos se han caído por no cumplir el procedimiento respectivo? Este es un tema político, como su nombre lo dice, pero eminentemente tiene que ser un tema técnico. No puede dejar de inobservarse los procedimientos. También quiero mencionarle que existe una convocatoria para el día de hoy, para la Comisión de Fiscalización, para conocer lo que el informe jurídico de la Asamblea ya lo mencionó en fechas pasadas. Es decir, creemos que se está encauzando con el procedimiento correspondiente. Y el Partido Social Cristiano ha dado su postura clara al respecto y nosotros no hemos cambiado. Pero el juicio político contra el exministro de Energía, Fernando Santos Albite, se va a poder continuar o ya es un caso cerrado? Se va a poder continuar, tiene que continuarse. No ha quedado en el limbo. Tiene que continuar su curso, obviamente, con el procedimiento respectivo. A su criterio, asambleísta, hay motivos de lo que usted le escuchó. Digo, la indignación que sentimos algunos, no todos, por supuesto, porque hay gente que, digamos, defiende todavía al gobierno de Lazo, defiende a Santos Albite. Santos Albite es un hombre que tiene muy buena prensa, sobre todo acá en Quito. ¿A usted le indignó lo que dijo el exministro? Eso de que, sí, no, no leí las cláusulas, es como que estuviera hablando de cualquier cosa. De hecho, ahora vamos a tener que soportar más horas de apagones, ¿no? A propósito de eso. De que el presidente tiene muchas otras ocupaciones que encargarse de la crisis energética y que para eso estaba él, pero que él igual no leyó las cláusulas. ¿A usted le indignó? ¿La exposición de Santos Albite cree que hay causales como para censurarlo o no? Es completamente indignante. Es completamente indignante y ofensivo para la comisión, para la asamblea y para el país. El decir no sabía, calcule mal. Aquí puse y no aparece. Realmente son temas que aquí han configurado una crisis energética desatada y con la afectación a todos los ecuatorianos y con mayor énfasis a los menos desposeídos. Yo hago este análisis que incluso en las grandes empresas, corporaciones, tienen cómo solventarse de manera alternativa el tema de energía. Sin embargo, aquella persona que vende chuzo, aquella persona que vende en la tienda de la esquina, son los más afectados de aquella persona que vende helado, por ejemplo. Entonces, esto es una afectación sin nombre. Y existe, obviamente, todas las causales y en base a sus propias expresiones, el propio ministro, que lo ha hecho en diferentes medios de comunicación. Sin embargo, yo quiero ser muy cauto al ser miembro de la comisión de fiscalización, pero quiero referirme a las propias declaraciones hechas en todos los medios de comunicación. Y le digo cauto porque nosotros como comisión tenemos que conocer, calificar y no quiero adelantar criterios. Sin embargo, existen estas declaraciones que han sido deplorables para el país. Asambleísta, con respecto de lo sucedido en torno al... Yo entiendo muy bien que es súper importante llevar bien y transparentemente los procesos que dentro de lo que se trata de un trabajo parlamentario hay una técnica legislativa, hay una serie de procedimientos que hay que cumplir, pero muchas veces, y pasa esto muy seguido, los ecuatorianos siempre se quedan con el titular de la noticia. Y el titular de la noticia fue que la comisión de fiscalización no dio paso al juicio político a Santos de Alvite. Detrás de eso, y de los procedimientos con los que hay que cumplir, la comisión estaba esperando el informe de la Secretaría de la Asamblea Nacional. El tema es que además ayer se conoció que ese informe que había sido solicitado finales de noviembre, es decir, algunas semanas de atrás, el presidente Cronfle se lo guardó hasta el último día y que recién el lunes fue enviado hasta la presidencia de la comisión de fiscalización. ¿Por qué demoraron tanto? Sí, digamos, creo que había una urgencia por tratar estos temas y yo soy, por ejemplo, los que creen que junto a Juan Zapata, el señor Santos de Alvite, son dos de los funcionarios que primero deberían ser sancionados, no solo políticamente, en este periodo. Yo quiero decirle claramente que los datos matan relatos. Los datos matan relatos. Y todo titular no significa que tiene la razón. Con respecto a lo último manifestado por usted, yo quiero mencionarle y ojalá se pueda ver en pantalla, con fecha 22 de noviembre, se emite criterio jurídico, así que no es y además está dentro de la bandeja del programa de información interna de la Asamblea Nacional. Así que eso es fácilmente rebatible de acuerdo a su afirmación. Es decir que la documentación estuvo disponible con el tiempo de antelación necesario. Efectivamente. En la Secretaría de la Comisión de Fiscalización. Ese es un tema que yo tengo que corroborarlo. Ah, ok. Sin embargo. Yo digo cuando ya recibieron en la comisión. Entiendo que recibieron el día lunes. La información que yo tengo es que la información reportada fue no solamente en temas físicos, sino a través del sistema documental interno. Entonces, si existe una impresión del sistema, significa que todos tienen acceso a la misma fecha. En todo caso, tendría que preguntarle yo personalmente a la presidenta de la comisión al respecto. ¿Ustedes como partido no van a guardar y cuidar las espaldas de ningún funcionario del gobierno de Lazo que tenga que ser sometido a juicio político alguno? Nosotros lo que queremos es analizar cuál fue su postura, las pruebas y los descargos. Y frente a eso, obviamente, al haber indicios, el procedimiento tiene que seguir de acuerdo a la norma. No estamos dispuestos, no queremos, no es nuestra posición tratar de defender a nadie. El propio funcionario público tiene que defender con sus acciones, con sus pruebas, todo lo que haya gestionado su desempeño y además tiene que rendirle cuentas al país y a la asamblea como un tema de contrapeso que además está muy claro. asambleísta Rogel, la reunión que tienen hoy en la comisión de fiscalización que se va a definir, que se va a tratar, usted mencionaba que hoy están citados para conocer los juicios políticos anteriores, en ese sentido, ¿por cuál se va a comenzar a procesar esta serie de juicios? Son varios los que tienen pendientes, pero ¿cuál orden de prelación por dónde empezaría? Bueno, aquí la Secretaría de la Asamblea Nacional ha remitido ya en el orden respectivo aquellos que tienen que ver con juicios o planteamiento de juicios al CNE, al exministro de Bienestar de Inclusión Social, al tema del Ministerio de Transporte y aquí obviamente la comisión tiene que abocar conocimiento el día de hoy y plantearle un informe con todas estas características al Pleno para que el Pleno tome una decisión con respecto a quienes van a ser las personas que presenten el juicio respectivo, digamos, o puedan hacer las intervenciones en el marco del Pleno respectivo. Ahora, el problema es que en todos esos procesos asambleístas fueron iniciados por personas, excepto Sofía Sánchez, por personas que ya no están de regreso en la Asamblea, entonces, ¿qué pasa en esos casos? Efectivamente, esa decisión, ese vacío legal tiene que resolverlo la Asamblea en el Pleno respectivo. Asambleísta Rogel, ayer se realizó el primer debate de este proyecto de reforma tributaria presentado por el presidente Daniel Novoa. Los alcances y los posibles conflictos de interés que se pudieran dar por la remisión de multas, recargos e intereses de obligaciones tributarias fue uno de los temas más discutidos o que generó más debate entre los asambleístas porque con esa remisión podría beneficiarse la familia o el grupo económico que representa el presidente de la República. Hay varias intervenciones que señalaron aquello. ¿Cómo concluyó este primer debate? ¿Cuál va a ser la posición que tienen ustedes como Partido Social Cristiano frente a lo que propone o lo que pide el presidente de la República a través de esta normativa? Bueno, el tema de remisión de deudas si bien es cierto tiene como antecedentes el cúmulo de una crisis que viene arrastrando el país con el tema de pandemia, por ejemplo, que no se ha logrado despegar y este tema nos afectó a todos independientemente de los nombres y apellidos. Sin embargo, también quiero decirles que hay que tener mucho cuidado para no hacer de la cultura tributaria una cultura de la regalada gana y obviamente hacer que de los evasores esto sea un tema permanente. Existen circunstancias obviamente nacionales, mundiales que tienen un arrastre y una lógica pero esto no debe convertirse en el pan de cada día de todos los años un tema de remisión de deudas por sí o porque sí sino más bien obviamente existen justificativos como los que estoy mencionando. Asambleísta, a propósito de ese tema ayer circuló un comunicado de la bancada a la que usted se pertenece en la cual sugerían al presidente tomar medidas una de esas revisar el tema de los subsidios y fíjese que por ejemplo ayer que daba a conocer el ministro de economía de Argentina las medidas está justamente el recorte de los subsidios a los combustibles y al transporte ustedes decían revisar subsidios y además seguir reduciendo el tamaño del estado o sea ustedes están a favor de que se siga despidiendo personal de las oficinas y dependencias públicas de cuáles por ejemplo no sé si recortamos presupuesto y personal en fuerzas armadas en policía si queremos tener menos médicos enfermeras enfermeros en los hospitales si queremos reducir no sé de doscientos mil a cien mil la planta de maestros del magisterio por donde ustedes proponen recortar el tamaño del estado nosotros estamos de acuerdo en mayor eficiencia en los servicios públicos y hay que revisar el tema de eficiencia más que no estamos pensando en que hay que reducir los servicios eso sería un absurdo no estamos en esa línea segundo con respecto al tema de los subsidios creemos por ejemplo en mayor focalización o revisión para que sea canalizado o sean beneficiarios las personas que realmente lo necesiten y no gastar recursos en aquellos temas que pueden estar escapándose del objetivo común y avivatos puedan ser objeto de este beneficio por allí va el asunto asambleísta Rogel yo le recuerdo que en el gobierno anterior y el anterior al del presidente Lazo se emprendió en este recorte o achicamiento del estado y mire usted las consecuencias fundamentalmente en el ámbito de la economía y de la seguridad tenemos una policía con presupuestos que no han podido ser ejecutados que no se pueden comprar ni siquiera los chalecos la propia ministra de gobierno ha reconocido ahora que pese a que tienen los proyectos para poder reforzar las fuerzas armadas no hay el dinero para poderlos implementar porque resulta que se armaron proyectos sin financiamiento que la compra de chalecos no se puede continuar porque no hay dinero disponible para ello y eso responde al achicamiento del estado esa eficiencia de la que usted habla en que se diferencia de un achicamiento del estado pero además achicamiento entre comillas porque en el gobierno de Lazo fue cuando más plata de gasto corriente se usó para pagar sueldos pero a la par que más pagabas por sueldos no había adquisición de chalecos no había adquisición de patrulleros no había inversión en upc o sea se gastaba mucha plata en corriente pero no había inversión pública fíjese usted que un ex compañero suyo de partido que fue ministro de obras públicas cesarrón dijo que para octubre iba a estar listo el puente sobre el río blanco y recién ese puente entiendo va a poder utilizarse a partir de finales de este mes es decir dos meses después de lo que ofreció cesarrón el reducir servicios estratégicos como lo hizo el gobierno anterior es deplorable no estamos de acuerdo no estamos en esa línea reducir temas presupuestarios en inversión tal como lo hizo el gobierno anterior no es nuestra línea nosotros creemos que tiene que invertirse en temas que den resultado todo aquello que no dé resultados hay que replantearse realizar una reingeniería no es una cuestión de reducir por reducir reducir donde no se den resultados ese es el objetivo asambleista Rogel sobre el tema de la reforma tributaria ayer se planteó por ejemplo algunos legisladores de Construye plantearon la necesidad de evitar un conflicto de intereses respecto a esto de la amnistía tributaria de la remisión y que se debería excluir por ejemplo a miembros del gobierno de la asamblea nacional de funcionarios públicos y de sus familiares de esta remisión establecida en el proyecto de reforma tributaria del presidente Novoa ustedes como partidos al cristiano están de acuerdo en esta sugerencia cree que se debe incluir para el tratamiento del segundo debate Es necesario digamos analizar el contexto del asunto y cuál fue la motivación de hecho que en algún momento alguien puede haberlo hecho por temas de intereses personales no es descartable sin embargo por ejemplo si los antecedentes son el tema de la crisis y la crisis de COVID o post-COVID afecta a todos sin importar nombres y apellidos obviamente eso también hay que analizarlo en el contexto de esta situación ¿no es cierto? Sin embargo vuelvo y repito esto no significa que debemos incentivar a que exista una cultura de la regalada gana tributaria y obviamente beneficiar a los grandes evasores es muy peligroso que existan este tipo de incentivos perversos cuando existen continuidad en la evasión esto tiene que darse por temas obviamente de conmoción mundial nacional un tema de fenómeno del niño una pandemia etcétera pero esto no tiene que convertirse en una cultura tributaria de la regalada gana usted por ejemplo entonces en ese sentido digamos si esa ha sido la tendencia del partido social cristiano desde hace mucho rato que es oponerse a que haya más impuestos están en contra de que por ejemplo se incremente el ISD o se regrese a la base anterior del ISD para además evitar que siga existiendo fuga de dólares de nuestra economía para tener además algo más de ingresos porque vemos que hay hay prefecturas hay municipios que están casi paralizadas a cierre de año porque no tienen plata por ejemplo para pagar sueldos es un tema que aún lo estamos revisando en todo caso yo creo que el tema de la ley una de las fortalezas es que busca dar liquidez y el tema de la liquidez para el ejecutivo y por el tema para la distribución de los diferentes gobiernos seccionales es clave en este momento pues que existe un abismo faltante presupuestario para cubrir las necesidades y presupuesto del estado sobre el tema de las zonas francas asambleísta Rogel ayer los sindicatos se quejaban de que en la asamblea no les han escuchado que no han tomado en cuenta sus puntos de vista porque temen que en el planteamiento de las zonas francas se produzca una regresión de derechos una flexibilidad laboral al extremo y que se disfracen allí empresas para evadir las responsabilidades laborales frente a eso ¿cuál va a ser la posición del partido social cristiano sobre las zonas francas y estos temores que tienen los centrales sindicales? Primero esta es una preocupación legítima que tienen el sector trabajador los sectores trabajadores del país segundo tienen que ser canalizadas dentro de la comisión respectiva no es que está cerrado el tema más bien es el momento donde más la comisión tiene y debe receptar todas estas preocupaciones del sector público tercero en las economías modernas no están basadas en la explotación de la clase obrera trabajadora necesita tener todas las herramientas para innovar crecer sin explotar al sector obrero esa es la clave y el equilibrio de un nuevo paradigma de desarrollo vamos a estar pendientes del avance de esta normativa asambleísta Rogel y de los otros temas de la coyuntura legislativa le agradecemos por haber participado en este espacio de información de entrevistas muy gentil muchísimas gracias muy amable a ustedes por la invitación gracias al país por escucharnos buenos días un fuerte abrazo un fuerte abrazo